Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Te tengo un super videazo que te va a encantar. Son secretos en la nueva actualización de Avatar World en el nuevo salón de Hip Hop. Dios mío, esto va a estar increíble. ¡Acompáñame! Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita, pégate un super duper hiper mega like, suscríbete a este canal y sígueme en Instagram como NalaGamerYaté. Vamos, que te voy a enseñar todo lo nuevo que hay en el centro de Hip Hop. Ok, chicos, y hemos llegado al centro de Hip Hop. Esto está increíble. Vean este outfit que tengo. Lo puedes encontrar en las mochilas. Ya vamos a ir para allá. Vamos a ir poquito a poco. Hola, chica. Voy a hacer un videazo para mostrar los secretos de Hip Hop. No te preocupes, pasa adelante. Ok, chicos, nos paramos aquí y esta pared tenía grafitis, pero ahora está totalmente vacía. Como puedes ver, aquí queda un pedacito de pintura. Ve esto y lo podemos borrar. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos colocarle... Estos son puntas para nuestros potecitos, envasecitos de grafite. Entonces colocamos esto por acá, uno por allá. Todos estos plantillas las podemos colocar en las paredes. Y podemos hacer una gran variedad de diseños. Vamos a ver cómo es este. ¡Guau! Miren esto. Enseguida empieza a... Miren este otro. ¡Oh, Dios mío! Miren. Ah, no, no. Agarré la punta que no era. Ya. Miren esto, chicos. ¡Guau! Miren esto. No puede ser. Y para que comprueben... Miren, miren. Vamos a colocar todas las cositas por aquí. Y para que ustedes vean que podemos hacer unos diseños increíbles aquí en Avatar World. Chicos, estoy muy contenta porque aparte de eso también podemos tomar nuestro envasecito. Miren esto. Y pintar. Pintar todo como queramos. Miren esto. Este tiene como que un... Una cosa de estrellita. Vean esto. ¡Guau! Chicos, y este tiene... Tienen formas. Todas las puntas que tienen acá. Vean estas que están aquí. Y estas tienen formitas para que puedan hacer su obra de arte en la nueva actualización de Avatar World. Y si no te gusta el diseño, puedes borrar así. Mira esto. ¡Guau! Bórralo, bórralo, bórralo. Y lo borras completito y puedes comenzar a hacer un nuevo diseño. Esto está increíble. Aquí me puedo sentar en estos puffs. Vean esto. Chicos, son unos puffs para quedarnos aquí sentados tranquilitos esperando que sea nuestro turno para pintar. ¡Guau! Me encanta un montón, ¿no? Cada una de estas cosas. Como pueden ver, hay una puerta secreta. Miren esto. No se abre, no se abre. No lo puedes abrir. Pero yo ya ahorita, en este momento, te voy a enseñar cómo se puede abrir. Vamos a irnos para la escuela. Nos vamos a la escuela y en el salón de clases. Y en este salón de clases abrimos esta gaveta y aquí tenemos un imán. Vean esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me jala? Ya va. Pero espérate, imancito. Ya va, Dios mío. Vamos a decirle al profesor a ver si me lo puede prestar. ¡Hola, teacher! ¿Cómo está? Quería preguntarle si me puede prestar este imán. Es que necesito enseñar unos secretos en el nuevo salón de hip hop. ¡Hola, nala! ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, tranquila. Lo único que te pido es que lo devuelvas al salón de clases. Claro que sí. Ahorita mismo lo voy a devolver una vez que... ¡Ay, ya va! Espérate, profesor. ¡Dios mío! Lo que pasa es que esto me quiere llevar. Pero ya va. Un momento, chicos. Ya va, ya va. Bueno, anda con mucho cuidado y recuerda entregarlo a tiempo. Claro que sí, profe. Chicos, una vez que tomamos este imán que me quiere llevar para todos lados, lo vamos a usar con esta puerta. Y de esta manera es que vamos a poder abrir las puertas secretas del nuevo centro de hip hop. ¡Vean esto! ¡Vean, chicos! Solo lo colocamos acá. ¡Inmediatamente se ha abierto la puerta secreta! ¡No puede ser, chicos! ¡Vean esto, no! ¡Vean esto, chicos! ¡Qué emoción! No sé qué son cada una de estas cositas. ¿Será que son comida? A ver, voy a tomar una de este pajarito. ¿Y qué hace? ¡Ah, se ríe! Solo la mira, piensa que es... ¡Oh! ¡Ya sé qué puede ser! A ver... ¡Chicos, son stickers! ¡Wow, chicos! Son stickers para que los peguemos en nuestras paredes, en nuestra habitación o incluso aquí mismo en este centro de hip hop. ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Miren este! ¡Hay muchos! ¡Miren, los podemos ir pegando uno a uno por acá! ¡Wow, chicos! ¡Qué increíble! Y miren, tenemos más puntas para hacer más diseños. ¡Vamos a probar este! ¡Un corazoncito! ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy muy contenta de haber descubierto este súper secreto. ¡Vean esto! ¡Hay de todos los stickers! ¡Miren, este es de fresita! Este va a ser uno de mis favoritos. ¡Vean! Vamos a colocar acá. ¡Es lindísimo! ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Miren, chicos! ¡Es para pintar! Y así no nos hace daño nuestra respiración. Nos ponemos a pintar aquí, vean esto. Y nos tapamos la nariz. ¿Por qué nos tenemos que tapar la nariz? Porque muchas veces hay personas que son alérgicas a estos sprays, pero me encanta. Recuerda que esto es un borrador para cuando algo no te guste y no quieras utilizarlo. Estas mascaritas están increíbles y hay de dos colores. Esa verde con morada y esta que sería la mía. ¡Fucsia con morado! ¡Me encanta! ¿Vieron qué fácil es tomar el imán de la escuela y pasarlo por la puerta? Inmediatamente vas a abrir. Vean esto, son nuevos discos musicales. Están increíbles. Bueno, chicos, ya saben este secreto. Vamos a guardar de nuevo todos los stickers que también se lo pueden llevar para su casa. Y creería yo, vamos a poner este de diamante, que lo pueden usar en sus habitaciones. Cerramos la puerta y ya una vez que la cerramos, podemos volverla a abrir. ¿Cuántas veces queramos, chicos? Dios mío, qué feliz que estoy. Vean la cantidad de pasos que hay secretos aquí en esta nueva actualización. Vamos a seguir probando uno a uno. Vean esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, Nana. Sí, sí. Vean este. ¡Uh! Sí, vamos. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ay, muchas gracias! Es mi primer día. Vean esto, vean esto. Miren este. Este es otro. Este es otro que les enseño. Chicos, hay uno, dos, tres, cuatro, seis pasos nuevos en el lugar, en la pista donde está la DJ. Vean esto. Y miren este. ¡Uh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué divertido, chicos! Vean este. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu favorito? Ok. También me di cuenta que cuando presionamos a la DJ, tiene varios pasos también. Tiene cuatro. En este, mire, levanta la manito y saluda. En este otro, saluda con las dos manos como una rock and roll. Y en este, está también mezclando ahí con el disco. Aquí puedes sacar el disco y colocar el que a ti te guste. ¡Wow! Prendes y apagas. Aquí también puedes utilizar los botones y le puedes seguir dando a la onda, chicos. Esto está épico. Recuerda, aquí hay otro secreto. Vean esto. En este cuadro, bajamos así, solo le damos un clip y hay unos botoncitos. Sí puedes ver que el piso de la pista tiene los colores estáticos, que no se mueven. Entonces, miren esto. Tú los puedes ir cambiando manualmente. Todas las blusecitas se pueden cambiar manualmente. Pero, acá lo que vas a hacer es darle un, uno, dos. Y mira la magia. El piso empieza a cambiar de color solo. Mira esto, chicos. Es aleatorio. Se empieza a cambiar totalmente solo. Miren esto. Le vuelves a dar y ahí se va cambiando. ¡Wow! Este secreto está increíble. Si tú tienes más secretos, déjame abajito en los comentarios y Inalita los estará probando. En esta parte tenemos a un amiguito que está practicando. En esta alfombra también, cuando te pares acá, inmediatamente te van a salir pasos. Mira este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis pasos. Mira. ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a bailar! Miren este. ¡Uy! Este me encanta. Es como de breakdance. Este sí de un hip hop. Me gusta. Y mira este. Vamos a hacer acrobacias. Muy bien. Y este es... ¡Wow! En la onda. En la onda nala. ¡Woohoo! ¡Qué divertido, chicos! La verdad que esta actualización está épica. Me encanta. Cuando te colocas aquí, chicos, puedes ver que tienes un envasecito de agua. ¡Mmm! Delicioso. Una mochila donde tienes ropa. Mira esto. Tienes ropa para colocarte. La ropa que te guste. Camisas y nuevos pantalones. También nuevos zapatos que yo, obviamente, no perdí el tiempo para colocármelos. Aquí tienes un CD, un disco, para poderlo colocar allá y cambiarlo con la DJ. Aquí también hay música particular para ti. Ve esto. Puedes encenderlo y apagarlo. Entonces, aquí también hay más discos, más ropas, chicos. Vean esto. Esto está épico. Me parece increíble. En esta área podemos ver que tenemos como unos pañitos para limpiarnos si estamos muy cansados. Vean esto. ¡Uf! Yo sodeo un montón, ¿no? Porque bailé muchísimo. Aquí tienen esta chaqueta que es la que yo tengo puesta. Y este pañuelito para colocarnos en la cabecita y estos zapatos que están muy hermosos también. En esta área puedes ver que hay muchas como colchonetas, alfombrita, donde también vas a poder hacer estiramientos. ¡Uy! Dios mío. Nala está intentando hacer un estiramiento increíble. Pero es que yo soy nueva. Soy nueva en esto. Y todavía no me sale. A ver. Uno, dos. Este sí. Este sí me sale. Este sí me sale. ¡Guau! Este sí. Y aquí, miren esto. Tenemos una mochila donde también hay mucha más ropa. Vean esto. Es como para los chicos. Me gusta. Y es de color verde con azul. También hay unos zapatos increíbles y estos pedacitos como de madera que es para que te estires. Mira esto. El estiramiento. Puedes volver a guardar tus alfombras o colchonetas como quieras. Y aquí están unos amigos que también están aprovechando de esta actualización y divirtiéndose un montonón. Cuando te paras aquí, puedes ir a hacer muchos estiramientos. Mira esto. Como en la escuela de ballet. ¡Guau! Me gusta. Y lo hago con mi pedacito de madera, con mi taquito. Uno, dos. Uno, dos. Uy, con esto sí me voy a ejercitar un montonón. La verdad me encanta, chicos. Y cada luces de estas las puedes ir tocando. Y cambiando de colores. Esto está increíble. Las ventanas también se abren. Para cuando hace mucho calor. Me parece que está estupendo que se abran las ventanas. Y que también podamos personalizar las luces. Si las queremos rosa, verde o azul. A mí la verdad me ha encantado un montonón, chicos. Esta nueva actualización en Avatar World. Y dime abajito en los comentarios qué te han parecido estos nuevos secretos que Nalita te ha dejado. Si te sabes alguno más, déjame abajito en los comentarios y Nalita los estará probando. Recuerda pegarte un super duper hiper mega like, suscribirte a este canal. Y sígueme en Instagram como NalaGamerYT. ¡Chau, chau!